Del himno culto dio el último acento fin mudo al baile, al tiempo que seguida la novia sale de villanas ciento a la verde florida palizada, cual nueva fénix en flamantes plumas, matutinos del sol rayos vestida, de cuanta surca el aire acompañada, monarquía canora, y badeando nubes las espumas del rey, corona de los otros ríos en cuya orilla el viento hereda ahora, pequeños no vacíos de funerales, bárbaros trofeos que el Egipto erigió a sus ptolomeos. Los árboles que el bosque habían fingido, un broso coliseo ya formando, despejan el egido olímpica palestra de valientes desnudos labradores. Llegó la desposada apenas cuando feroz ardiente muestra hicieron dos robustos luchadores de sus músculos menos defendidos, del blanco lino que del vello obscuro. Abrazaronse pues los dos, y luego, humo anhelando el que no suda fuego, de recíprocos nudos impedidos, cual duros olmos de implicantes vides, yedra el uno, estenaz del otro muro. Mañosos, al fin, hijos de la tierra, cuando fuertes no alcides, procuran derribarse, y derribados, cual pinos se levantan, arraigados en los profundos senos de la sierra. Premio los honra igual, y de otros cuatro, ciñe las sienes gloriosa rama con que se puso término a la lucha. Las dos partes rayaba del teatro el sol, cuando arrogante joven llama al expedido salto la bárbara corona que le escucha.